Si no tiene batería, las viejas últimas horas hablan con pedía, esto es como el mal de cada día. Me siento sin pecado, te siento al cura al lado, no saben que me pongo hasta tus hijas que han sacado. Así tiene que ser, me cago en la noticia, buscamos barriguales de primicia. Digo lo que siento y me mantengo real, y solo papadito me puede castigar. Me llaman casadar, y a mi mar yo represento con respeto. Si no te gustan los lamentos, si mirárselo te digo a mis hermanos en churridos, que pide el salvador. Se prende con palitos cuando falla un penteador. La realidad es rosa, los otros no los rosa, no tirarse el mismo rosa pa' que la gente lo ponga. Se prenda la corriente, a dejarme su paciencia, en el tiempo de superia nos aborre a las tragedias. Control más control, el hombre mucho es libre porque el hijo se está pobre, el dinero corrompe hace corazón más pobre. Oración, por aquellos que no están, mis sus citas terminaron, en mi mente vivirán. Recuerdos de la calle, momentos que no se van, aquellos que se fueron contra de reyes de salar. Todo eso rías, mueras o rías. Con parte de autípico, navegas el día a día, hay que luchar todos los días. Todo eso rías, mueras o rías. Con parte de autípico, navegas el día a día, hay que pelear todos los días. Y los días se van, la iglesia se van y se van y se van y se van. Como si yo hago un control en todo el pabineto. Yo tengo que por ejemplo, yo tengo que por ejemplo, yo tengo que ser mentira. Sé la fe la vida, es que la vivo, será cierto. Cada día es una prueba, se la hace dentro de nuevo. Yo quiero ser un cumulero, digo que la salve fuego. Si no me apagas, lo digo, no me apagas, lo digo. Si no cantas, lo digo, no me apagas, luego. Un aplauso al gente, gracias.